¿Alguna vez usted ha observado todas las dificultades que tiene que pasar una persona discapacitada? ¿Empatizó alguna vez con alguno de ellos? ¿Sabías que existen más de 3 millones de personas con discapacidad en el Perú? ¿Sabías que solo el 11% de personas con discapacidad ha conseguido estudios superiores y 15% de ellas pueden acceder a un trabajo? La situación problemática en nuestro país son las necesidades humanas. Independientemente de sus características individuales, son interactivas, incluyendo tanto a la persona, al entorno y sobre todo a la interacción entre ambos. La discapacidad implica tener limitaciones debido a un trastorno lesional o funcional. Nos compromete a todos como sociedad. Según la Organización Mundial de la Salud, se considera que una persona tiene algún tipo de discapacidad cuando interfiere con sus actividades diarias o tiene una participación limitada en diferentes escenarios. Algunos de ellos pueden incluir comer, interactuar con otros, limpiar, hablar y moverse. Por cada 10 peruanos, hay un poblador que presenta alguna discapacidad o limitación. De acuerdo con el tipo de discapacidad, el 48,3% presenta dificultad para ver, el 15,1% para moverse o caminar, el 7,6% problemas para oír, el 4,2% para entender o aprender, el 3,2% dificultad para relacionarse con los demás, el 3,1% para hablar o comunicarse. Las personas con discapacidad cuentan con diferentes derechos, pero lamentablemente no son respetados. Algunas soluciones serían implementar en las escuelas el lenguaje de señas y braille para que las personas con diferentes capacidades puedan entender mejor. Colocar sillas de ruedas en diferentes establecimientos para el fácil y cómodo acceso, también brindándoles así la seguridad que necesitan. Albergue para personas discapacitadas que no cuentan con algún apoyo familiar. Concientizar a las empresas para que puedan instalar rampas en sus negocios. También concientizar a los diferentes canales de comunicación sobre la problemática de los discapacitados y así generar empatía a los destinatarios. Implementar braille en las cartas de restaurantes a fin de contemplar a las personas con discapacidad diferente, que puedan utilizar dicho lenguaje para acceder al menú. Promulgar la ley general de personas con discapacidad y su reglamento para que poco a poco puedan gozar de rehabilitación, accesibilidad, educación, deporte, trabajo, empleo y protección social. Concientizar a las instituciones de educación superior que hagan el mejoramiento de su infraestructura, al igual que su metodología de enseñanza y así lograr que más personas puedan estudiar. Carmen era una señora de 45 años. Ella, siendo padre y madre para sus dos pequeños niños de 1 y 4 años, vivían en Carabahillo. Ella trabajaba como reponedora en el centro comercial Megabea, ubicado en el centro de Lima. Carmen algunas veces hacía doble turno ocasionando que llegara tarde a casa. Un día cualquiera, al regresar del trabajo, Carmen sintió zumbidos fuertes en el oído. Hizo caso omiso hasta que dos días después, el zumbido regresó con un dolor intenso. Fue llevada al hospital y le detectaron que sufría de sordera progresiva. Tarde o temprano, se quedaría sorda de por vida. Ahora debía adaptarse a su nueva situación y asimilar que sería una más dentro del porcentaje de personas discapacitadas en el Perú. Carmen, en su tristeza, intentó seguir adelante, buscando formas para conseguir dinero y comprarse los audífonos que necesitaba. También decidió aprender a leer los labios como recomendó su doctor. Pero en el proceso, ella sufrió mucho, ya que no contaba con los accesos para que ella pueda seguir adaptándose a su nueva realidad. Todo esto dificultaba la situación familiar. Semanas después, por más que Carmen intentaba ir a su trabajo, no podía salir sola, porque cada vez era más dificultoso. Días después, ella pierde su trabajo. Luego la caza por no tener dinero y no poder pagarlo. Luego entró en depresión y no mucho después, ella decidió acabar con su vida. Caso número 2. Paul es un joven de 22 años. Tiene un hijo de 2 años y se encuentra separado de la madre del niño. Él se está preparando para postular a la policía. Mientras tanto, Paul trabaja como ayudante de transporte en un almacén del Callao, para así sustentar sus gastos. Un lunes por la tarde, la unidad donde se transportaba Paul se encontraba de regreso. De pronto, en una mala maniobra del chofer, otro automóvil chocó directamente hacia ellos. Lamentablemente, Paul salió gravemente herido. Después de varias operaciones, él perdió ambas piernas. Para él, su sueño de ingresar a la policía se había acabado. Ya sin trabajo y sin el sueño de ser policía, decidió salir adelante por su familia y por él. Paul comenzó a utilizar uno de sus talentos para poder ganar dinero. Comenzó a cantar en los carros y puentes mientras vendía sus dulces. La historia de Paul fue triste, pero a la vez conmovedora, ya que por más dificultades que pasó, jamás perdió la alegría ni la buena disposición. Tiempo después fallece por impactos de bala, por haber intentado defender a la chica que estaba siendo asaltada. Él sí fue empático con la señorita, pero ¿quién sentía empatía por él?